hola amigos,hoy les traigo un video que consiste en el nudo de empalme este nudo se utiliza bastante para el tejido de una atarraya siempre vamos a tener que emplearlo y es bueno aplicarlo sobre todo en este hilo monofilamento este nudo siempre tenemos que emplearlo cada vez que se nos acabe el hilo de la aguja y para eso utilizamos este nudo de empalme bien vamos a ver como se hace le damos una lazada esta punta es la que ha quedado del tejido de la atarraya otra lazada mas le damos otra lazada mas son dos lazadas y tenemos un bucle con la punta hacemos pasar por el espacio vacío de tal manera que vamos a hacer un nudo ciego con dos con dos lazadas este nudo lo vamos a llevar lo mas próximo al nudo que tenemos tejido ya en nuestra atarraya lo acercamos bien ahora tiramos para que el nudo quede bien formado bueno quiero que se vea bien ademas el nudo tiene que ir a esa altura para que nos quede en medio de los dos nudos y no tengamos inconveniente en el tejido cuando cojamos la regla o el maillero ahora cogemos la punta con la que vamos a unir esta punta viene de la aguja le damos una lazada ahora le damos otra lazada y por el espacio vacío hacemos pasar la punta ok ahora tiramos como en el nudo anterior tiramos de los dos extremos de las dos puntas de tal manera que tenemos el nudo y ahora lo que nos queda es solamente tirar hablamos de las dos puntas quiero que esto se vea bien tiramos de los dos lados y como se ve tenemos el nudo hecho y nos tiene que quedar de esta forma que nos quede en medio de los dos nudos siempre hay que medir eso este nudo es esencial porque tenemos que utilizar siempre cada vez que se nos acabe el hilo de la aguja entonces tenemos que empalmar y es bueno aplicarlo sobre todo en este hilo monofilamento para el hilo multifilamento solamente es una lazada y nada mas sin embargo para este hilo monofilamento hay que darle dos lazadas para que tenga mayor seguridad y no seco el nudo nos tiene que quedar de esta forma el nudo nos tiene que quedar en medio de la regla para que en la siguiente fila que tengamos que tejer no tengamos ningún inconveniente bien amigos hasta aquí con este video si te gusto el video manito arriba compártelo y deja tu comentario en la parte de abajo y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima y nos vemos en la próxima